Hola, mi nombre es Ignacio Morales, soy profesor de la Universidad de Alcalá y en este vídeo vamos a aprender qué es una pipeta Pasteur y cómo se utiliza. La pipeta es un tubo de vidrio o plástico utilizado para transferir cantidades medibles de líquidos de un contenedor a otro. Una pipeta es una herramienta de laboratorio usada comúnmente en química, biología o medicina para transportar un volumen medido de líquido. Los diseños de las pipetas varían en función de los niveles de exactitud y precisión requeridos y pueden estar construidas con distintos materiales como el plástico o el vidrio. Las pipetas Pasteur son pipetas de plástico de vidrio usadas para transferir pequeñas cantidades de líquidos. Tienen una escala de calibración que permite medir el volumen transferido y que en vuestro caso va de los 0 a los 10 mililitros. Estas pipetas trabajan creando un vacío parcial por encima de la cámara de retención de líquidos y liberando selectivamente este vacío para eyectar y dispensar el líquido. Las partes del bulbo de succión o pera de goma de tres vías son vía inferior por la que se une la pera a la pipeta, una vía superior marcada por la letra A que permite expulsar el aire creando así el vacío, y por último una vía lateral en la que existen dos letras, S y E, que permiten succionar y expulsar o eyectar el líquido a transferir de la pipeta. El manejo adecuado de la pipeta es sosteniendo el bulbo de goma entre el pulgar y el dedo índice y controlando el vidrio sosteniéndolo entre el dedo anular y el meñique. Primero, se presiona la letra A y se crea el vacío dentro de la pera de succión. En segundo lugar, se introduce la pipeta en el líquido y se presiona la letra S de manera que el líquido sea absorbido o succionado por la pipeta. En tercer lugar, se succiona el líquido a transferir hasta llenar el volumen deseado, asegurándose de que el menisco u ondulación de la capa más superficial del líquido quede al ras con el indicador de volumen deseado. Cuando la gradación de volúmenes de la pipeta sigue un orden ascendente, por ejemplo de 10 a 0 mililitros, será necesario calcular hasta qué indicador es necesario llenar la pipeta. Es decir, al volumen total se le resta el volumen deseado. En cuarto lugar, una vez que la pipeta contiene el volumen exacto del líquido a transferir, se coloca a su extremo en el recipiente de destino, como por ejemplo una placa Petri, un tubo de ensayo o un vaso de precipitados, y se eyecta el líquido. Y por último, es importante recordar que la gradación de la pipeta ya tiene en cuenta los posibles restos, trazas o gotas de líquido que permanecen dentro después de la eyección. Gracias por ver el video.